Adinol, final de Tambo. Perfecto, estamos con el entrenador de cerro, tres jugados, tres ganados. ¿Qué te deja el triunfo de hoy? Capaz que en algo diferente a los que venía jugando, sobre todo a la hora de tocar, no estuviste hoy a Tabaré Viudés tampoco en cancha, ¿no? Bueno, contento por el trabajo de los muchachos. La verdad que el esfuerzo que están haciendo es notable. Una final más, partido a partido, por suerte se dio el triunfo, pero bueno, ya esto termina acá, y ya pensar en el próximo rival. ¿Las sensaciones que volvieron justo para ustedes también? Sí, fue un partido como todos, son partidos duros, encontramos el gol temprano, pero bueno, esto como dije no termina acá, ahora festejar y ya el lunes pensando en la próxima final que va a ser muy difícil. Venías a un equipo que es candidato, que capaz que no estaba tan bien en la tabla, pero hoy se permiten soñar con el ascenso directo, sé que es ir partido a partido, pero esta racha de tres triunfos, ver qué es lo que pasa con la luz, ver que los tenés ahí, que capaz que hasta dependés de vos mismo ahora de nuevo. No, la idea siempre fue de apuntar al ascenso directo, más allá de que estábamos lejos en punto, porque apuntando al ascenso directo por ahí, si no llegás tenés la chance de estar en los play-offs. Hoy es partido a partido, estamos en una división muy pareja, muy dura, y bueno, es mérito totalmente de los futbolistas. Este equipo se fortalece cada vez más atrás, es un equipo que recibe pocos goles, y que de nuevo ahí hicieron la fortaleza, ¿no? Sí, esa es la idea, ser un equipo sólido, un equipo compacto, que lo estamos siendo, pero bueno, esto recién comienza, hay que seguir, hay que darle, es una división muy dura, y bueno, todos los equipos pretenden lo mismo. Te hago la última, porque no es común y porque sorprendió, querés jugar rápido, querés que los alcanzan pelotos, estén tan atentos como los jugadores, no te gusta esto de hacer tiempo, muchas veces aún ganando, y lo que pasa es que si no, hacemos un fútbol muy corto en tiempo productivo, y bueno, y si podemos jugar rápido, lamentablemente la cancha no lo permite, pero bueno, esa es la idea, por suerte contentos, pero te digo, te repito, esto es totalmente el mérito de los futbolistas. Muchísimas gracias, y a seguir por este camino. Bueno, gracias a vos. Ahí está, Edi Nolfi, el entrenador de Cerro, tres jugadores.